Buenas tardes, buenas noches para probar el Arcade Keytronic, que es una forma de cargar los juegos hechos con Meiko de Arcade una consola pequeñita hemos hecho este juego que es muy simple, al iniciar, fija el color de fondo crea un objeto de tipo jugador que es un monito que se puede mover con los botones y pone pizza que es un objeto de tipo fondo entonces cuando el spray es de tipo player, cuando el monito pasa por encima de otro spray que es de tipo comida, como la pizza suma un punto y fija pizza posición, es decir, crea una nueva ocurrencia de la pizza y escoge al azar el punto de la pantalla, vale? y tiene que movertela antes de 3 segundos ahora, como lo cargamos en la placa, vamos a enchufar la placa y la vamos a encender la vamos a encender la enchufamos al puerto WC la encendemos aquí nos sale una pantallita que dice Kitronic Arcade, hay que subir el archivo WF2 y nos sale una unidad que es como la micro y la enchufamos y tenemos que subir el archivo, vale? se llama Kit Arcade, bueno, pues aquí podemos hacerlo por aquí, chuzarlo nosotros tenemos la Kitronic Arcade cargando bloques, guardando, pues yo no se si la esta subiendo guardado vale? vale, y ahora que? aquí puedo jugar aquí he muerto pero yo no quiero subir, yo quiero la placa, se supone que se ha subido, no? y la guardo otra vez pero yo quiero saber si se ha subido la placa, entonces yo encendo la placa mira, Arcade esta configurado y listo para usar, ya que antes no estaba y ahora ya puedo conectar el dispositivo que antes no podía ya, ya he elegido el hardware, no? Kitronic Arcade conectar dispositivo ya esta conectado conectar dispositivo Arcade, ya esta, conectar ahora sale vale, y ahora ya esta conectado lo puedo descargar con un fichero también para salir pero yo no quiero eso, yo espero que lo haya subido si yo le doy aquí a guardar miren esta descargado como un archivo WF2 que es este, este es el juego puedes arrastrar este fichero al arcade en el navegador es decir, yo puedo coger este archivo este archivo WF2 arrastrar la quitada, que debería funcionar pero yo no quiero eso, yo quiero subirlo desde aquí perna ya lo he hecho conectar dispositivo vinculado conectar tabla azul y o no? bueno voy a apagar esto voy a hacer un chifar lo voy a encender voy a hacer cargar el juego Kitronic se ve en la pantalla yo no veo que sale a cargar pues entonces lo vamos a apagar lo vamos a enchufar y vamos a arrastrar el archivo vale voy a arrastrar aquí aquí se está encendiendo la luz y ahora se ha cargado ahora lo voy a desenchufar lo voy a encender y ahora se cargará y ahí puedo jugar y cogiendo pizzas vale pues ya está, ya hemos aprendido ok y ahora sí me he ido sin coger y me pasa en tres segundos me mata me mata pues muy bien y ahora sí